¿Qué tal? Os voy a enseñar a hacer un skin o plantilla para el teclado. En este caso mi teclado es el Go Keyboard, pero vamos, el tutorial sirve para absolutamente todos los teclados. Para eso necesitamos una aplicación que nos permita el poder escribir para que así nos salga el teclado. Yo voy a usar un navegador. Lo abro, le doy a... como si fuera de la búsqueda y nos sale el teclado. Lo que tenemos que hacer es simplemente una captura de pantalla. Cuando tengamos la captura de pantalla, tenemos que recortar la imagen que solo nos quede el teclado. Vamos a Galería, abrimos nuestra captura de pantalla, le damos a Editar y Transformar. Por lo menos en el mío o solo así. Lo bajamos abajo que solo nos quede el teclado. Teclado, le damos a la palometa y aquí tenemos nuestro teclado. Le damos a Guardar. Ya podemos salir. Nos vamos a la aplicación Eraser. Todas las aplicaciones que aquí use os las voy a dejar en la descripción. Le damos a Loa Foto. Y seleccionamos nuestro teclado recortado ya. Le damos a Done. Azul. Con los dedos lo hacemos más grande. A ver. Ahora le damos a Auto. En la barriguita esta la bajamos para abajo. Por ejemplo, un 4. A ver, a ver. Lo bajamos un 3 o un 4, ¿no? Y ahora ya lo ponemos... Vamos haciendo lo que hago yo. Ahora para quitar los números y las letras es muy fácil. Le damos a Manual. Y se lo pasamos. Para saltarnos de uno a otro. Le damos a Auto. Lo llevamos al siguiente. Y ahora le damos a Manual. Auto. Manual. ¿Qué nos pasa esto? Pues no pasa nada. Le damos a esta flechita. Para atrás. Ahora. Y volvemos. Hacerlo. Auto. Nos saltamos al otro. Manual. Y ya aquí pasamos el circulito que se nos borre todo. Auto. Lo colocamos. Manual. Y borramos todo. Auto. Manual. Este ya lo hemos terminado. Ahora nos vamos a otra fila. Auto. Le damos aquí. Y aquí. Lo borramos todo. Y ahora le damos. A Manual. Y vamos borrando el número o la letra que haya. Para pasarnos a Auto. Lo colocamos. Manual. Manual. Lo borramos. Auto. Manual. Auto. Manual. Auto. Manual. Manual. Y ahora la tercera. Le damos a Auto. Quitamos el fondo primero. Yo lo hago así. Porque me resulta más cómodo. Y ahora. A Manual. Auto. Auto. Manual. Para saltarnos de uno a otro. Auto. Manual. Auto. Manual. Auto. Manual. Manual. Ahora. Vamos a ir con la de abajo. Le damos a Auto. Quitamos el fondo. Y ahora ya empezamos otra vez con el manual. Manual. A ver. Un seco. Un. Un truquito. Si vemos que aquí se nos queda muy poco. Le damos a Azul. Lo abrimos más. Y ahora sí. Volvemos a Auto. Lo colocamos. Le damos a Manual. Y ya lo podemos borrar sin ningún miedo a salirnos ni nada. Ahora Auto. Pasamos a la otra. Manual. Manual. Es muy sencillo. Auto. Manual. Que vemos que nos quedamos sin espacio. Pues le damos a Azul. Lo corremos un poquito. Al Auto. Al Auto. Manual. A ver. Bueno. Que no se... Pues le damos para atrás. Azul. Y lo mismo. Lo abrimos. Al Auto. Lo ponemos aquí. Al Manual. Y aquí lo borramos. Muy bien. Al Zoom. Lo hacemos más pequeñito. Al Auto. Lo ponemos aquí. Le damos al Manual. Y ya está. Al Zoom. Que he visto antes la F que nos había quitado. Bien. Al Manual. Digo al Auto. Al Manual. Y lo borramos bien. Le damos al Zoom. Le hacemos esto más pequeño. Como veis. Todavía nos quedan la mitad. Le damos al Auto. Lo vamos quitando. Es muy facilito. Vamos a empezar. Llevamos. Manual. Y lo borramos. Auto. Pasamos al siguiente. Manual. Auto. Al siguiente. Manual. Es muy sencillo. Como veis. Auto. Lo coloco. Manual. Pero hay que tener un poco de paciencia. Eso sí. Auto. Manual. Auto. Nos vamos al siguiente. Manual. Con cuidado. Con cuidado de no dejarnos ninguno. Auto. Manual. Auto. Manual. Auto. Manual. Nos vamos para acá. Manual. Auto. 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 Vamos para allá. Manual. Y auto. Manual. manual, procuramos no dejarnos nada, y ahora ya los casi últimos, le damos a auto, manual, que nos quede todo muy limpito, auto, manual, auto, manual, muy bien, azul, para moverlo un poco esto, y ver si nos ha quedado algo, nada, lo ponemos así, y le damos al auto, aquí si le vamos a dar al manual, le damos para atrás, porque nos hemos salido, auto, manual, bajamos esto un poquito, que se nos haga más pequeño, y se lo pasamos, ya está, que no quede nada, 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 ahora le damos al auto, la carita, al azul, vamos a ver si nos hemos dejado algo más, si, mirad, el auto, lo ponemos aquí, y pum, azul, vamos a ver, no nos hemos dejado nada, ahora le damos a done, y vemos que aquí si nos hemos dejado dos cositas, tres cositas blancas, pero no pasa nada, le damos a save, a phoenix, y salimos de la aplicación, nos vamos a PS2, vaya que me quedo sin batería, le damos aquí, biblioteca de fotografías, a Eraser, y aquí tenemos nuestra plantilla, añadir, vamos a ver, vamos a darle a la varita mágica, pinchamos en cualquier lado, le damos a la especie esa de 8, relleno el trazo, le damos a color, que nos quede de igual el color, le damos a la palometa, le volvemos a dar, le damos a ese cuadrito, a invertir, otra vez a la especie de 8, relleno el trazo, este será el color de los botones, azul, a la palometa, le damos aquí, a deseleccionar, y ya tendríamos nuestro teclado, ahora lo que vamos a hacer es darle a la varita otra vez, le damos a la varita, tocamos en cualquier lado, nos vamos arriba, nos vamos a invertir, tocamos en la varita, nos vamos a la goma de borrar, y se la pasamos, veis que se nos está, se lo pasamos bien, que no nos quede nada, se nos quede todo bien borrado, todos los botones bien borraditos, que no nos quede luego ninguna, ningún puntito ni nada, bueno, una vez que los tengamos bien borraditos, nos vamos aquí arriba, le damos a invertir, y volvemos a pasarle, el dedo, lo veis que se nos está quitando el fondo, pues lo mismo, se lo pasamos todo muy bien, que nos quede bien borrado, que no nos quede nada, ningún punto ni nada, todo muy limpito, bueno, una vez que la tengamos, le vamos a dar a, a ver, le damos a ver que se nos, ahora, le vamos a dar aquí, a deseleccionar, ya tenemos nuestra plantilla, le damos a hecho, a guardar, le damos, aquí, guardar en galería, escogemos el formato que queremos, png, pinchamos en la plantilla, y ok, salimos de aquí, y ahora tenemos que tener, en la galería, vamos a ver si es verdad, galería, y esta sería, sería nuestra plantilla, no se ve nada, bueno, ahora si lo veis, en oscuro, si se ve, esta es nuestra plantilla, la que vamos a utilizar, para, hacer nuestro skin, o bien de color, o bien con, o bien con, imágenes, así que guardarla muy bien, espero que os haya sido útil, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a utilizar ya la plantilla, y bien,